La situación de que haya actos del PP a los que vaya Aznar y no vaya Rajoy. Y no sé si de alguna manera echas de menos a Rajoy, aunque solo fuera por... No, no, yo echo de menos a Emanuel Negra, que es una señorita que hacía películas en los años 70. Ni siquiera para el intermedio echas de menos las frases de Rajoy. No, pero...